Espérate, 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 espérate. Que mi tarea también va a grabar. A todos mis amigos. Ah, yo me voy a cruzar. Y de Chile. Y a toda mi familia. Muchas gracias por los saludos que me mandaron por Facebook. Yo estoy feliz aquí compartiendo con mi mamá, mi tía Chela. Feliz, feliz, feliz. Mi hija, mi... Por lo menos mi hija. Mi de Stephen. Viviana, mi esposa. Elizabeth y por supuesto yo. Ahí está mi hijo. Y la Belén viene el camino. Falta la Belén que llegue todavía. Y quiero compartir este pedacito de este video para que ustedes sepan que en este minuto los tengo presentes. Y a mi amiga Graciela Ramírez de México que no lo olvide. Saludos.